bienvenidos todos a un vídeo más para hoy tenemos algo de utilidades para nuestro simulador en este caso el cómo resolver o cómo arreglar algo que se me ha presentado a mí en mi simulador fcx y que probablemente a muchos de ustedes quizás también se les haya presentado y el problema es el siguiente probablemente nos hemos enfrentado a que cuando llegamos a nuestro aeropuerto de destinos encontramos con esto un aeropuerto que se encuentra completamente hundido en el terreno y en esas circunstancias es muy difícil aterrizar inclusive llegan a estar extremadamente profundos y esto se debe a que al aplicar la malla de terreno probablemente se afecte la altitud del aeropuerto y este en este caso es un aeropuerto pequeño pero se ha presentado también en mi caso en aeropuertos mucho más grandes y lo cual quita un poco la experiencia de poder volar así que en este caso veremos esto el cómo solucionar este problema pues bien para solucionarlo utilizaremos ade que es airport design editor que en otro vídeo hablamos de cómo instalarlo y cómo utilizarlo para crear un aeropuerto pues bien para solucionar este inconveniente lo primero que debemos hacer es abrir nuestra herramienta ade una vez abierta la herramienta vamos a file en file damos clic en open stop airport y allí escribimos el indicado del aeropuerto que deseamos arreglar en este caso es el de málaga lo seleccionamos le damos abrir ok una vez abierto el aeropuerto lo único que debemos es ir a la ventana o la pestaña de tools y en tools abrimos o seleccionamos change airport reference data allí se nos dará la información que guarda el simulador del del aeropuerto es inclusive incluyendo la altitud que en este caso es dos mil cuarenta y tres metros ahora lo que necesitamos es colocar exactamente la altitud correcta del aeropuerto entonces para ello nos vamos a valer de google earth vamos a google earth allí ubicamos el aeropuerto que queremos arreglar y lo único que debemos hacer es colocar el mouse sobre el aeropuerto en la pista cerca del aeropuerto y si notamos en la parte inferior izquierda junto a las herramientas de google earth vemos la altitud en este caso son dos mil 196 metros entonces como vemos hay una diferencia de 100 metros pero en este caso va a ser bastante va a afectar bastante en este caso el simulador dos mil ciento noventa y ocho metros y en este caso lo único que tenemos que dar es en change vamos a cambiarlo aquí nos está preguntando que si queremos realizar este cambio en el aeropuerto le damos aceptar listo en este caso ya quedaría cambiado el aeropuerto o la altitud pero lo que hace es cambiar la altitud de la pista más no del terreno que está junto a la pista para ello lo único que debemos hacer es crear un polígono alrededor de la pista lo único que vamos a ir haciendo un polígono que ya lo habíamos mencionado en un vídeo anterior y en el tercer punto damos doble clic allí seleccionamos la quinta opción que es excluir del autogén y le aplicamos bueno ya automáticamente colocó la altitud de la pista que son mil 198 metros le damos ok y listo ahora solo tenemos que darle copilar le damos copilar y tenemos muy muy presente en donde se está guardando este archivo una vez hayamos copilado el archivo lo único que tenemos que decir es ir a la dirección en la que se nos mencionaba que se iba a guardar en este caso pues está en tools airport design editor 172 en fcx projects y aquí queda guardado el archivo que generamos para el aeropuerto de malaga bueno en este caso yo tengo dos porque hace poco hice lo mismo con un aeropuerto entonces seleccionamos los dos últimos que se generaron pero lo que tenemos que ir es a la carpeta del simulador una vez estando en la carpeta del simulador ya tenemos nuestros archivos copiados lo único que tenemos que es ir a adon esnery y allí crearemos una carpeta con el nombre de nuestro aeropuerto en este caso malaga damos ok y dentro de esta carpeta vamos a crear otras dos carpetas una que se llame esnery y otra que se llame textos y los archivos que trajimos de la herramienta de adi los vamos a pegar en esnery bien una vez hayamos pegado esos dos archivos que trajimos de nuestra herramienta lo único que tenemos que hacer es cerrar todo y abrir nuestro simulador una vez abierto nuestro simulador tendremos que ir a settings y en settings a esnery librer y allí lo único que haremos es agregar esta carpeta que hayamos guardado en la carpeta del simulador entonces vamos a adon esnery buscamos la carpeta de nuestro aeropuerto le damos ok y sobre la el espacio blanco de la carpeta automáticamente ya queda guardado tiene que quedar en la parte superior le damos ok y comenzará a cargar nuestro escenario una vez cargado el escenario abrimos o vamos a nuestro aeropuerto y como notaremos quedó arreglado ya no está hundido en la tierra y ya podremos disfrutar de nuestro escenario bueno de nuestro aeropuerto el aeropuerto